Hay una pila de gente inflando, presumen de que están sonando Te meten en su Instagram y son millonarios Y no lo conocen, ni en su mismo barrio Dicen que están pegados, dicen que están pegados Y no suenan en Miami, ni en ningún lado Dicen que están pegados, dicen que están pegados Y no suenan en Miami, ni en ningún lado Está pegado, sé que es el primero, y lo vi pegado en cubacero Que son caballos que corren hace rato, que mire chucho que le di un matito duraco Son internacionales y son como ese rucho Te echa a un coqueando michelito and the fuck Y el mundo está pegado y hay que coger la cola A ti no te mencionan en otra hora Dicen que están pegados, dicen que están pegados Y no suenan en Miami, ni en ningún lado Dicen que están pegados, dicen que están pegados Y no suenan en Miami, ni en ningún lado No se ponerme a trobar Y nunca sonaste Por la fiesta de Haddad Y nunca sonaste Estuve con Miami Vice Y nunca sonaste ¿Dónde fue que te pegaste, pasaste? Estuve por el Buggy Track Y nunca sonaste ¿Dónde fue que te pegaste, pasaste? Dicen que están pegados, dicen que están pegados Hola mi gente, de acá les salido aquí Que estoy en Chile 286 En el show del mismo Lore En I Love 786 Conéctense todos los martes y jueves a las 8 de la noche Para que estén pendientes al show Artistas y muchas cosas nuevas Los quiero Y ahora todo el mundo está en la tiradera De infladera De infladera De lo que era Y ahora todo el mundo está en la tiradera De infladera De lo que era Hay una pila de gente inflando Y se lo guay Resumen de que están sonando Es un día de ramos Que los invito a que vean Todos los martes y jueves En I Love 786 TV El show del mismo Lore No se lo pierdan Soy Nancy Ramos ¡Súbale! Que lo que era Ustedes unas semanas están pegados Y se me apagan de buenas a las primeras De infladera Que lo que era Oye! Pa' clasificar Dile! Tienes que pagarte la matrícula No me vas a engañar Ustedes son más rollos de película Pregúntaselo a Nando Pro Pregúntale a la Companioni Que si te sientas con nosotros en la disco Te vas a quedar sin money Dicen que están pegados Dicen que están pegados Y no suenan en Miami Ni en ningún lado Dicen que están pegados Dicen que están pegados Y no suenan en Miami Ni en ningún lado The Roof The Roof is on fire Sí, mi gente Ahora mismo un saludo para ustedes De aquí Su servidor Abel SBS Y les quiero recomendar Que no se pierdan El show de Mismos Olores En I Love 7 and 6 Todos los martes y jueves A las 8 de la noche No te lo pierden Que ahí está todo lo que tú quieres Guachi Guaracha ¡Vámonos! Con una sólida y amplia trayectoria Más un legado musical Por muchos años de existencia Creciendo por dentro y por fuera Partiendo y desacreditando Al que me ha querido tumbar el invento Plan 537 es la potencia La esencia, la diferencia, la resistencia Los de toda una eternidad Regresan Niveles musicales superiores Ventilores y su recto y su recto Ventilores Ataque a los vidios Los sentimos Si no supieron aprovechar el tiempo Pelagatos Esto es fuego Fuego Nuevamente venimos a cambiar el juego Ustedes ninguno no hace pelea Vámonos pa' la guerra Salimos del cacerío Y ahora somos leyendas Te perdieron por muerto Te perdieron la espalda Ahora que se jodan, que se mueran Que Dios nos proteja Dos Los reyes a todos regresa Aplastando casas con la planta en pie Llegó el gigante A darle las orejas a estos destarudos principiantes Soy la diferencia entre lo bueno y lo impresionante Tú eres tú ahora pero eras mi fanático antes La disco se ilumina cuando brillan los diamantes No soy eco En todo caso soy alto parlante Pa' que los bodys digan vaya al fin algo interesante Asunto de la clase El insulto tiene un flow descojonante Ponch Light duros como el acero de catálogo Olé Te llegamos los pitoleros Yeah Regresan los reyes Al trono los peros meros El que se tire o pinte a tu farón pa' que hagan pelo El traje que todo lo puede y los estoy invitando a todos los marches y jueves a partir de las 8 de la noche a ver el show de bebé y dores el mismo olor No se han descargar No se han descargado Y ven Muchos me dieron por muertos nos intervieron la espalda A mí aunque se mueran que se nos proteja Si los reyes atrás no regresan Ninguno vive en la película que canta, no es un calle Los consejos que se retiren o se callen Llegaron los que más le saben al negocio Pate tu tiempo, mide las estadísticas, socio Comparen mi calibre, mi lenguaje Mi colección de premios, de prendas y trajes Demasiados autos, avión del garaje La chica modelo reproduciendo tatuajes Hola mi gente, les habla Jairo Aquí estamos con I Love 786 TV Con el mismo olores, chequenlo Martes y jueves a las 8 de la noche Jairo se los recomienda Aquí estamos activos desde Miami De nuevo el insulto, el animal, la bestia humana Los grados se respetan, la trayectoria, las ganas No me ganan, ni dándole 100 millas de ventajas Quieren estar en mis espaldas para verme en las barajas Visionario, ando con Dios y las del abecedario Se unieron los caballos, que alguien diga lo contrario Que clase de flow, la madre que me parió Vámonos a fuego y que sea desde la calle hasta el escenario Baby Dore, insurrecto, pionero, respeta al maestro Vendidores, insurrecto, pionero, respeta al maestro Honestamente hablando, la historia no recoge intrigas Solamente ellos palpables Y que quede claro que no estamos buscando ser entendidos ni comprendidos ¿Ok? Depende de su comportamiento, nuestra reacción Y depende de nuestra reacción el futuro de sus hijos Amén Cacerita No te acuestes a dos mil Que clan 537 te vino a decir Le gusta el vaca, la mujer del melonero Le gusta la caña, la mujer del laticero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del comero, me está pidiendo fuego Le gusta el vaca, la mujer del peloteo Le gusta la caña, la mujer del laticero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del comero, me está pidiendo fuego La mujer de marinero, quiere ángame La mujer de parateca, quiere golpe La mujer de chomper, quiere palacame La mujer del herrero, quiere hierrame La mujer del extranjero, quiere bonimel La mujer del panicero, cucurucho, men La mujer del pagadero, quiere aplaudame La mujer del cantinero, quiere un trago Le gusta el vaca, la mujer del peloteo Le gusta la caña, la mujer del laticero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del comero, me está pidiendo fuego Le gusta el vaca, la mujer del peloteo Le gusta la caña, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del comero, me está pidiendo fuego Le gusta el vaca, la mujer del pelotero Le gusta el vaca, la mujer del pelotero Le gusta el vaca, la mujer del pelotero Le gusta la caña, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del comero, me está pidiendo fuego Le gusta el vaca, la mujer del pelotero Le gusta la caña, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del comero, me está pidiendo fuego Le gusta el vaca, la mujer del pelotero Le gusta la caña, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del comero, me está pidiendo fuego Conca, para bailar, conca Para gozar, conca En el carnaval, la conca De madruta, conca Un aguardiente, conca Y cerveza agua, conca Que rico, la conca Conca, para bailar, conca Para gozar, conca En el carnaval, la conca De madruta, conca Un aguardiente, conca Y cerveza agua, conca Que rico, la conca De clase 537 No me la quise, siga Buenas noches, buenas noches Buenas noches mi gente linda Sean bienvenidos a la segunda temporada del show El Mismo Lores Esta temporada se ha demorado más de lo que yo esperaba Pero estoy súper contento porque cada vez tenemos más rating Tenemos más personas, más alcance Y por supuesto más invitados, más personas que quieren ser parte de nuestra familia Le recuerdo que si usted quiere anunciarse Con nosotros ya tenemos un número de teléfono Para que usted sea parte de nuestros patrocinadores Llámanos por teléfono, comunícate con producción Para que su negocio se venda Porque el negocio que no se anuncia, no se vende Pues ahí tengo un show espectacular Más o menos por la arribita le digo lo que vamos a estar haciendo en el show de esta noche Y de ahora mismo, pues le pido que empiece a compartir esta directa Pues Facebook empieza a hacer sus cambios Además de que ustedes saben que estamos en la mira De la Universidad de la Informática en Cuba, la UCI Creo que estamos entre los tres o cuatro programas más revisados Y supervisados por la seguridad del estado en Cuba Pero bueno, nos sentimos contentos porque eso quiere decir Que lo que estamos haciendo está preocupando y está llegando Así que hoy vamos a tener entrevista Por supuesto mucha música Vamos a tener noticias Tenemos invitados a G.O.D. y El Meca Muchachos que vienen con una propuesta musical nueva Vamos a tener un humorista que se llama El Vicky Tú Me Entende En Vicky Tú Me Entende Tú me entende, lo que te quiero decir Es un artista nuevo que viene también a darse a conocer su talento con nosotros Y tenemos noticias importantes como que increíbles La Unión Mazónica de la Libertad de Cuba Convoca a un paro laboral nacional Primera vez en la historia que esto sucede en nuestra isla Así que vamos a estar conversando un poco sobre esto Porque esto es algo bien importante En un momento histórico que estamos viviendo Y también vamos a hablar porque acaban de suspender Las labores de rescate en Miami Algo que no nos ha sorprendido a todos Porque muchos familiares, muchas personas Hemos estado pendientes con la esperanza de poder encontrar Alguien más, un sobreviviente más De esta tragedia, de este desastre Que hemos vivido aquí en la ciudad de Miami Pero bueno, ahorita vamos a estar conversando un poco más sobre eso Le pido que usted también nos deje su comentario Y comparta este show Y por supuesto nos diga desde dónde nos sigue Me encanta saber desde qué parte del mundo me sigue De qué ciudad, dónde se encuentra Para saber el alcance que estamos teniendo Y también tenemos entrevista con San Iglesias y el MENA Hoy tenemos puro talento nuevo Talento cubano, talento nuevo Y por supuesto también vamos a intentar Vamos a intentar tener comunicación Con uno de los líderes del movimiento San Isidro en La Habana Sabemos que la seguridad del estado ya está interviniendo por la comunicación Pero si no logramos hoy, logramos mañana Y si no es martes y si no es el próximo jueves Así que estamos puestos y estamos conectados Por supuesto que le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores Pero les anuncio que hoy vamos a estar regalando Una mesa VIP para el concierto del Clan 537 Con dos botellas incluidas y seis tickets Así mismo como usted lo está escuchando Una mesa... No, ustedes no van ahí porque eso está en West Palm Beach A ustedes les toca en Miami, producción Siempre jineteando una mesa VIP Una mesa VIP con... Tienen carro, pero no he hecho gasolina Oye, a ustedes les toca un concierto en Miami Así que la gente de West Palm Beach Igual, usted no tiene que vivir en West Palm Beach Tiene un primo, un conocido, un amigo Desde cualquier parte usted puede participar en esta rifa Como están las regalando hoy Las personas que más compartan Se va a ganar hoy una mesa VIP Para el concierto de West Palm Beach En Ibi Vamos a estar en el Clan 537 De Vivi Lawrence y su Chavia Por allá haciendo un concierto con invitados Está Robinson de Loco a la Loca Está dedicada, está Hijo G Y por supuesto, muchas más sorpresas Y esto viene incluido con dos botellas Totalmente gratis y seis tickets Así que aprovecha la oportunidad que te brindamos En esta rifa de hoy Empieza a compartir desde ahora Porque si usted se la gana y no puede ir Se la puede regalar a alguien Si eres pillo... El concierto es mañana Si es mañana No les da tiempo a ustedes de planificarse Voy a empezar saludando Y estamos saludando por aquí a todo el equipo De I Love 786 TV Recuerden que empezamos desde el martes pasado Con nuevas plataformas Muchas personas me escriben Lore, no estás haciendo el show No salió el martes pasado No lo vi en tu página Bueno, ya estamos transmitiendo por la plataforma De I Love 786 TV Eso lo pueden encontrar por Facebook Por Instagram Y por supuesto También tenemos nuestro canal de YouTube Le damos las gracias a Giselle A Giselle Mi hermanita Giselle Que ya está en los Estados Unidos Te mando muchas bendiciones Mi amor, gracias por estar conectada con nosotros Sé que tiene muchos seguidores Así que comparte nuestro show Ahí tenemos Giselle Que dice que nos sigue desde Miami Ella se encontraba en Latinoamérica Pero bueno, gracias a Dios ya llegó Dice arriba hermano Dice Jordán Crespo Desde Uruguay Te mandamos muchas bendiciones Y ahora quiero aprovechar Para saludar a todo el chat Pescadores de Almas Es un chat de hermanos en la fe Que se dedican a orar Y bueno, pues apoyar unos a otros Cuando están en tribulación Así que muchas bendiciones Gracias por estar conectado con nosotros Saludos para Yaneisi Saludos Lore Te escribí Bob Texto Bueno, ahorita voy a revisar Saludos también para Jordán Crespo Que ahorita lo saludé Saludos para Seguimos buscando por aquí Yaneisi Agüero Dice Lore Facebook está teniendo Muchos cambios Nos damos cuenta Porque tuvimos problemas Con el chat ahorita Y con el alcance Pero bueno, gracias a Dios Se está estabilizando Luis Santana Dice Hola, un super show Gracias mi hermanito Dice que le encanta Ariel Guerra Te mandamos muchas bendiciones también Y Leonor Martínez Saludos desde Cuba Me encanta cuando veo Comentarios desde Cuba Porque me siento súper agradecido Que la gente coja sus megas Sus poquitos megas Para pasar un ratico Con nosotros Así que recuerde Que hoy estamos Regalando una mesa VIP Con seis tickets Para el concierto Del viernes En West Pan Beach Del Clan 537 Y además de eso Con dos botellas Incluida totalmente gratis Bueno Ahí tenemos el fly en pantalla Usted puede hacer su reservación Me dijeron que eso Ya está reventado Así que estamos muy contentos Hace mucho tiempo Que creo que es la primera vez Que el Clan 537 Va a estar en este pueblo Así que Contando las horas Para poder compartir Con nuestros fanáticos Y sin más Yo me voy a ir con entrevista Porque hoy tengo Bastantes invitados Y vamos a recibir Con un fuerte aplauso Con manitos para arriba Y con corazón Como se merecen los artistas Mi gente A G.O.D. Y el Meca Gracias por la oportunidad G.O.D. Y el Meca Bien Vamos a empezar Primero lo primero Son cubanos ¿De qué parte es cubano? Yo soy de La Vibora ¿Tú eres de La Vibora? Y yo soy de Boyero Ok Pero tú tienes que coger un micro A ti te hace falta un micro A ti Ok Májole, llámese Te he aprendido Ok, ahora sí te escucho Yo soy de Boyero ¿Tú eres de la Habana? Sí, yo soy de la Habana Muy bien ¿Qué tiempo llevan aquí en la ciudad de Miami? Llevo un poco más tiempo Yo llevo 7 años Yo llevo 14 14 años Ah, no Ustedes se conocen esto Como la Habana Bueno Bien, este proyecto Es un proyecto nuevo Bien, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo se juntan ustedes? Ok, este proyecto Lo empezamos a finales de 2020 Ok Nosotros decidimos hacer Una colaboración Tú sabes Para hacer ¿Tú sabes? Para probar Para probar Entonces el tema Tuvo mucha aceptación De la gente Que ya nos conocía Y eso tuvo mucha aceptación Y pues decidimos De ahí en adelante Decir Bueno, vamos a empezar A hacer un dúo Es decir, la gente más cercana Le dijo Cajero, que volá Esto suena rico Pónganse La propuesta está buena Hicimos la primera canción Y a raíz de eso La gente empezó a escucharla Y empezaron a decir Pero por qué no Trabajan juntos Si se les da bien Tienen química Y a raíz de eso Empezamos a trabajar En canciones, canciones, canciones Hasta que Es un momento Que teníamos acumulado Un álbum entero Buenísimo ¿Tiene un álbum? ¿Tiene un nombre ese álbum? Sí Tenemos un álbum Que se llama Nosotros somos el futuro Nosotros somos el futuro Está bueno Está un poco largo Pero está fácil de aprender El álbum está en todas Las plataformas digitales Ya está disponible Ya está disponible En todas las plataformas digitales Muy bien Bueno, antes de producción Antes de seguir conversando Con estos talentosos cubanos Quiero que la gente descubra Lo que nos trae Así que prepárame algo ahí Para yo Primero mostrarlo a la gente Y después seguimos conociendo Más de su música Así que Por favor Usted Manténgase conectado Y Comparte, comparte, comparte Comparte Vamos a ver cómo suena Estos muchachos Escucha lo que dice así Party la noche entera Es una bandolera Ella no tiene miedo Y esta noche le sirve cualquiera Mucho dinero y rumbo La chamaca se zumba Y si no tiene bala No le infle la jeba se tumba La niña es una loca Una rebata Ella se toca sola Y no le hace contar nada Es una abusadora Dice que se toca Y que también se pega No quiere que le invite Si no es la botella Y yo que no soy santo Esto es cura de espanto Pero esta noche Yo me la levanto Primero en volar sencillo La niña le es anoche Estoy sacando brillo Ella sabe que conmigo Se forma la buena santa Por eso la suena Yo mira Ella le yo anda Primero en volar sencillo La niña le es anoche Estoy sacando brillo Ella sabe que conmigo Se forma la buena santa Por eso la suena Yo mira Ella le yo anda La niña es una loca Una rebata Ella se toca sola Y no le hace contar nada Es una abusadora Me gusta la rumba La noche La niña es adicta A party Es bella Que vacila Quiere que la pase A buscar en mi cocha A las dos Y no dice que no Tiene cuatro mansos Déjeme esperar A la niña Que le gusta Soy yo Fanática Me da por hacer así Con el piecito No puedo aguantarlo Me da por hacer así Pero bueno Este tema se llama La bandolera La bandolera La bandolera ¿Este tema Tiene alguna historia real O esto es para la bandolera Que la caiga ¿Le dice la verdad o qué? O aquí Dime Tienes que decirme la verdad Por favor Vamos Este momento Deja que te cuente Deja que yo Deja que el tema es tuyo La bandolera es él Ah está bien Vos no seas de acuerdo De la bandolera La bandolera la conociste tú La bandolera sí Hay bandoleras que marcan la vida De un hombre No Tanto sí que hacen canciones Fue una modelo que tuvimos En el video Que tenemos De la niña a mis ojos Es otro tema Que estamos dándole promoción Y más bien fue Gio Que Gio me dijo Ah esa es la bandolera Esa es la bandolera El problema que a Gio Se le ocurren los coritos Eso Y entonces Y entonces estábamos en el estudio Ese día estábamos en el estudio Después Y nació la idea esa Y nos fuimos por esa línea Pero prácticamente hicimos tema Porque es un reparto Tú sabes El reparto ahora Tiene su Si está en su momento Claro Está en su momento Y decidimos hacerlo Y el tema Ha tenido buena aceptación Gracias a Dios Ahora ¿Cómo se presentan ustedes Musicalmente hablando? ¿Vienen como un grupo de reparto? ¿Esa es la esencia Que quieren mostrarle a la gente? Honestamente no En el disco que nosotros sacamos Tiene ocho canciones Tenemos dos canciones Que son de reparto Pero nosotros tratamos De hacer algo Para abarcar a todos los públicos Tú sabes Y sigue siendo Una esencia urbana Pero tenemos canciones Tú sabes Que son más de reggaetón Suave Estilo tu música Como Tú sabes Los clásicos del clan 537 Para las muchachitas Ustedes no son boos Ustedes no son boos Hay variedad Tenemos romántico Tenemos hasta el enbo Dominicano ¿En serio? Es muy inteligente Es muy inteligente Tú sabes Entonces estamos tratando De hacer variedad de música Y esperando a ver Por qué línea Más fuerte nos vamos Una pregunta Este concierto que vimos Que me imagino Que fue en un show ¿Dónde hicieron esto? En Añejo 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 aquí en Miami Es decir ¿Ya se están presentando En escenario? Sí Ya nosotros hemos tenido Como tres shows ya ¿Han tenido shows? Sí ¿Y cómo lograron ¿Cómo lograron un grupo nuevo Que todavía no es reconocido? ¿Sabes? Que no tiene un tema En la radio ¿Cómo funciona Para lograr trabajar En un lugar? Tocando Tocando puertas Tocando puertas Y llegando con la música Nosotros solos Llegando con la música Y mira Pónmela ahí Llegamos a las discotecas Y pagamos Porque pusieran los temas De nosotros En las discotecas Te lo juro La música habla La música habla Entonces cuando ponían los temas Gustaban tanto Y entonces ahí ya Uno decía Mira qué podemos hacer Hicimos cosas gratis Hicimos cosas gratis De presentarnos En otros shows Tú sabes Como artistas invitados Y así fue poco a poco La gente nos ha ayudado mucho La gente ha creído en nosotros Y esa es la oportunidad Que hemos tenido Y estamos bien contentos Por el apoyo Que la gente nos ha ofrecido Buenísimo Bien Ahora ¿Dónde están produciendo esto? ¿Lo hacen con varios productores O tienen un productor Fijo? Bueno Yo tengo un estudio en la casa Bueno Tenemos un estudio en la casa Porque es de los dos Nosotros nos fuimos armando De las cosas a nosotros Entonces en Cuba No sé si tú has escuchado Hablar del satélite De Michael En nuestra clase Raimi He oído hablar Sí Esos muchachos Llevan 15 años Haciendo música Trabajan con Julio y Rob Y con esta gente allá Y bueno Nosotros grabamos las voces En mi caso Tú sabes Más o menos Hacemos una mezcla Le mandamos la idea A ellos para allá A Cuba Ah buenísimo En Cuba hay mucho talento La verdad Ellos están muy Actualizados No la verdad Estamos súper contentos Nosotros Ellos son familia Bueno pues ya ustedes saben Muchachos Gracias por apoyar Los nuevos talentos Muy bien Quiero hacer una pregunta Que siempre le hago A los muchachos Que tienen deseos Y están luchando Por un sueño ¿Cómo le ha ido Con el tema del apoyo Con los artistas Que ya tienen una trayectoria? No es obligado Muchas veces la gente se equivoca Tú no tienes humildad Porque tú no apoyas a la gente No, esto no es una casa De beneficencia Es un negocio Sí, porque si te guías Por eso tendrías que tú Estar colaborando todos los días Con alguien que tú no conoces Pero ¿Has tenido alguna experiencia De alguien Que en la industria No tiene que ser un cantante Un productor Un promotor Un manager O un artista De la industria Que ustedes puedan decir He recibido apoyo O pueden llenarse la boca De decir Que simplemente No tienen nada Que agradecerle a nadie Realmente No tenemos que agradecerle a nadie Tenemos que agradecerle A las familias A nosotros Y a las personas Que empezaron este proyecto Desde el minuto cero Te soy sincero Pues eso te da una posibilidad Porque no tienes que agradecer Pues te hace que No tengas que deber favores Pero ¿Cómo ves la historia En el tema de los promotores Las discotecas La industria? ¿Crees que hay un apoyo? ¿Hay una puerta abierta? ¿Hay una rendija? ¿Dónde se le da la cobertura A los nuevos talentos? ¿O crees que hay un monopolio Que está cerrado? Si ustedes han sentido Han sufrido En mi caso Yo lo siento Todos lo sentimos Pero para mí Es menos hiriente Porque más o menos Uno tiene una trayectoria ¿No? Pero Ustedes como artistas nuevos ¿Qué podrían decir honestamente Del mercado cubano? Eso incluye Promotores Mánagers Artistas Discográficas Que no creo que hayan muchas Estudios Etcétera Etcétera ¿Sienten que hay una Intención De abrir puertas A nuevos talentos? ¿O sienten que hay un monopolio Que se da vuelta Sobre lo mismo Lo mismo Lo mismo Y hay como una mecánica rara? Honestamente Honestamente Hay casos y casos O sea En la mayoría de los lugares Tú llegas Con tu música No te conoce nadie Y lo más probable Es que te cierren la puerta Es normal Al 95% Lo más probable Es que te cierren la puerta Ahora existe gente y gente O sea Nosotros hemos conocido DJs Promotores Gente que en un momento determinado Nos quiso ayudar Nosotros ahora mismo Tenemos un manager Que se llama Brian Classy Ese muchacho Nos escuchó un día Y se enamoró La música de nosotros Y a día de hoy Está aquí con nosotros Está presente ahí Ahí está con el teléfono Que no se le va a una Realmente ha sido lo mejor Lo mejor que nos ha pasado Realmente ha sido lo mejor Que nos ha pasado Conocer a Brian Porque desde el minuto cero Escuchó la música Nosotros Y nos dijo Vamos a hacer cosas juntos Y vamos a hacer cosas grandes Bueno pues yo le voy a una noticia A ustedes Y a la gente que está mirando No voy a muchos detalles Porque hay cosas Porque hay cosas que para lograrlas Han de andar ocultas Dijo el apóstol José Martí Y la Biblia también lo confirma Bueno lo dijo primero La palabra Pero Hace mucho tiempo Yo cuando era productor No era cantante Lo que más me gustaba Y me gusta todavía Que es mi plan futuro Inmediato Es descubrir Diamantes en bruto Porque por ejemplo El Chacal Siempre tuvo talento Sí Pero el líder No decía caso El líder Abrió una puerta Si no viene una persona Que cree en él Como su manager Por ejemplo O la gente que tiene cercana Es muy difícil Porque todo comienza Por una persona La persona se la dice a la otra La otra se la dice a la otra Entonces la buena noticia Que les tengo Es que muy pronto Muy pronto Muy pronto Bueno estamos montando Una compañía Para ayudar a talentos nuevos ¿Sabes? Los compromisos son Vamos a empezar a trabajar Y si funciona Pues Aleluya Todo el mundo contento Así que yo creo Que hace falta eso Y eso lo estamos creando Después nos ponemos en contacto Tienen las puertas abiertas Como también Este show No solamente Porque Sabes que no existe Un show Que le dé la oportunidad A talentos nuevos ¿Sabes? No hay en Miami La gente siempre quiere O trae a Mitch O trae a Chacar Trae a Jep Para mantener un rating Pero este show Está hecho para ayudar Y para poder Por eso de ello Nosotros estamos súper agradecidos Aparte de estar contigo Aquí que eres una leyenda Del género humano Cubano Tú sabes Una leyenda Y un placer Ya cuando me dicen Leyenda y eso Me siento viejo No Pero la verdad Todas las personas lo saben Son muchos clásicos Y muchas veces Nosotros estábamos hablándoles afuera Diciendo ¿Quién no bailó con este La cantidad de veces Con la chica Y luego con la mujer Del pelotero Entonces Pues nada Estamos súper agradecidos Por estar aquí Tú sabes En esta plataforma Y la tensión Ha sido exquisita Mira la productora Me estaba diciendo Pregúntame por la tensión Porque ella la que se ocupa Espectacular Dime que tal con la tensión Van a ir a muchos programas Pero yo sé que este No se lo voy a olvidar No, no, no Ha sido súper súper exquisita Súper espectacular La verdad que sí Hay que pasar por aquí Muchas gracias Muchas gracias Hay que pasar por aquí Para sentirlo Bueno pues yo quiero Que me ponga otra vez Eduardo Ponme de nuevo La música que pusiste Pero no me saques de pantalla Porque yo quiero sentirlo a ellos A mí me gusta Que la gente siente un poquito La energía Déjame darte un micrófono Hola si dos Aquí está Bueno muchachos Vamos a apoyar Este nuevo proyecto Que tiene muchos deseos De triunfar Son cubanos Son hermanos nuestros Llevan nuestra sangre Así que Pues como dice mucha gente Seamos como los boricuas Aprendamos Unámonos Apoyémonos Increíble como el público cubano Prefiere darle un like Un comentario bueno A un artista Que nunca ha visto en su vida Ni ha tenido la oportunidad Nunca tirarse una foto Sin embargo los artistas De la zona La gente del barrio La gente de la tierrita Pues vemos como que Muchas veces no se apoya Así que este programa Está hecho para Incentivar el apoyo Entre nosotros los cubanos Así que hoy tenemos en casa G.O.D. Y el Meca Cántame un pedacito Tírame la canción Para entender bien De qué se trata Y ahorita pues Por supuesto que Tienen muchas más propuestas Dámelo ahí Súbame la música Jorge B.O.D. Y la noche entera Es una bandolera Ella no tiene miedo Y esta noche Le sirve cualquiera Mucho dinero y rumba La chamaca se zumba Y si no tiene pala No le infle la jeba Te tumba La niña es una loca Una rebanda Ella se toca sola Y no le hace falta nada Es una usadora Se que se toca Y que también se pega No quiere que le invite Si no es la botella Y yo que no soy santo Esto es cura de espanto Pero esta noche Yo me la levanto Primero por el sencillo La niña de la noche Le estoy sacando brillo Ella sabe que conmigo Se forma la abrazanda Por eso asunto yo mira A ella le digo anda Primero por el sencillo La niña de la noche Le estoy sacando brillo Ella sabe que conmigo Se forma la abrazanda Por eso asunto yo mira A ella le digo anda Ah, la niña es una loca Una rebanda I, 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 I Ah, ella se toca sola Y no le hace falta nada Es una usadora Le gusta la rumba A la noche La niña es adicta Para el bella que ha fascinado Quiere que la pase a buscar En mi coche a las dos Y no dice que no Tiene cuatro man su DM Y me esperó la niña Que le gusta soy yo Ay Fanática en hueca Jajillo Su amigo en mi coche También se montó Ando con la prenda Súper fichuriao Ando con el bloque Súper activao No mires pa'rriba Que yo no miro pa'l lado Y eso con el tiempo pa'l ¿Cómo es el baile? 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 Me vengan con el tío Pesado en la casa Humildemente papi Tú sabes que se que pasa Parí la noche entera En una bandolera Ella no tiene miedo Y esta noche le sirve cualquiera Mucho dinero y rumba La rumba Ya se zumba Y si no tiene pala No le infle la jeba te tumba Agua Vamos a brindar, vamos a brindar Vamos a brindar, vamos a brindar Quiero leer comentarios No me quites la música, quiero leer comentarios Por aquí dice Eddie Miguel Dice el mío, llegué tarde pero aquí estoy Dice Marquez Johnny Brian te amo Dame un hijo ¿Quién es Brian? ¿Qué es eso caballero? Es para ti Que le doy un hijo Bueno eso es lo que dice aquí Brian te amo Dame un hijo Tú no eres casado ¿no? Creo que tenemos problemas, hoy tienes problemas Seguimos saludando caballero por favor no me dan candela Aquí a mis invitados Néstor dice Guío y el Meca Desde los que los vi Di el visto bueno Luis Santana dice me encanta este show, tienen talento Dice Eddie Miguel, sigan así para adelante A ver qué pasó con Albertico Albertico Puyol Mira tenemos aquí, usted se quiere El Tavo Aceres Aquí tenemos Albertico Puyol Gracias hermanito Gracias hermano Que no se pueden perder la serie donde tuve el honor Y la suerte de que este gran maestro junto al Maestro Fundicelli me escogieran como protagonista De una serie, una comedia que se llama Los Escachados Producido por Palenque Así que estén pendientes a esta comedia que va a ser espectacular Seguimos leyendo comentarios, bueno ya tienes el visto bueno de Albertico Puyol que dice A gozar Gracias hermano Eso es mucho, eso es mucho, gracias Tremendo swing Saludate Lore, Jejuani, saludos de Miami Saluditos dice Jejuani Saludame al primo El Gio D Ustedes andan con un chamaco que yo vi afuera que se llama Que yo pregunté Como es su nombre porque es un nombre bastante El Viti Tu me entiendes El Viti tu me entiendes El Viti tu me entiendes Estamos aquí caballero seguro que sí A ver agarra el micrófono ese ahí para que él Un placer hermano, un placer estar aquí Oye primo ahora mismo tu sabes que tienes que calentarme echar a los primos y las primas Si no todo es la Suiza que estamos aquí tu hermano Ah espérate yo te he visto Círate ahí Círate ahí espérate Ya caí ya Yo te he dado like Claro que sí Yo te he dado like Yo te he dado like Espérate ahora voy para un video que me cuadra tuyo Tienes los dos o tres que me cuadra Saludos al Padrino Cayoso Voy a saludar al Padrino Cayoso que se encuentra conectado Y quiero aprovechar también para saludar a Armando que se encuentra aquí en el estudio Y a mi hermanito Jesús La gente de Whitney Vamos al tijo Saludos también para La Tuta Para Jenny Para su esposo Todos mis amigos Todos mis seguidores La Tuta La Tuta ya lo dije si no me meto en candela Oye espérate un momentico Baja un poquito Para Cayoso Para Cayoso Cayoso Para Cayoso Cayoso Voy a usar como esto Bien Bien Yo no había caído hasta que te escuché la voz No sé si es el filtro que te pones en intra No es que de vez en cuando uno tiene que tirarse su filtrico para aparentar ¿Verdad? Prima tú sabes que nosotros es la Suiza Espérate mi hermano porque ahora no caigo en el video He visto dos o tres videos tuyos que me han gustado mucho Yo al principio el primer video que vi para ser honesto Dije wow que tipo este No sé si era un video de Arrobante No de cubarcero o algo así Pero de pronto tuviste un gancho Tuviste un gancho porque hay personas que quieren ser graciosos y que han pesado Pero hay personas que simplemente se le da Yo creo que tú eres esa persona que se le da Que al principio tú dices ah es un tipo normal pero de pronto te quedaste enganchado Hasta que se termine el video te felicito por eso Gracias un placer y para mí es un placer estar aquí con usted Porque para mí yo mandaba cartas Prima yo te mandaba cartas con las canciones ¡El hombre! Tú sabes lo que te estoy diciendo ¿me entiendes? Yo sé lo que te digo Tú sabes que yo te mandaba unas perras cartas ahí ¿me entiendes? Y ahora tú sabes yo sé lo que te digo Estamos aquí con el Short del Loro Ahora mismo quiero que me exploten el Chaco Jajero que es el Primo Y el G.O.D. es Megaparty Acuérdense que el día 9 estamos ahí en Porto Alegre El de la 27 que vamos a darle a su y si tú sabes que yo me gusta andar con el público Y meterme con la gente así que de para allá mi hermano que estamos ahí lindos Dime una cosa bueno llegó este personaje y hay que darle su tiempo porque Timo llega y se roba el show Ahora ustedes andan juntos y creo que es una química perfecta Me parece genial lo que estoy mirando ahora mismo y lo que estoy sintiendo ¿Cómo te encontramos a ti en las redes sociales? porque vamos a seguir hablando con los artistas Aquí te encontramos, este es el flyer del concierto Esto va a suceder en Porto Alegre Esto es una casa que yo tengo muchos buenos recuerdos Estuve haciendo una peña por cuatro meses por ahí Buenísimo, después vino el tranqüero, paramos con eso ¿Qué día acá? ¿Sábado o el viernes? Viernes 9 Viernes 9 Viernes 9 Ustedes pueden disfrutar de este talento ¿Tú vas a estar ahí también? Sí, claro Y vas a estar en Porto Alegre ¿A qué hora empieza el concierto? Bueno, el concierto ya las puertas van a abrir a partir de las 8 de la noche Ustedes pueden entrar desde esa hora Nosotros pensamos empezar a las 11 y media abriendo yo Y después tenemos a estos dos talentazos repartiéndote la noche Ya oíste el tema y tú sabes que es acanillar Y si no sabes acanillar yo te enseño Cuando yo te me ría tú te vas a poner a bailar Viernes 9 ¿Cómo te encontramos a ti en Instagram? Ok, en Instagram yo estoy como elviti-01 Elviti, déjame buscarte aquí ahora mismo Espérate, ¿con V? Con V Sí, pero tengo que buscarlo Porque yo quiero buscar un video de él que me cuadra Elviti-01 Ahí está, ahí está, el primero que te sale Ahí está ¿Este tipo? ¿Este tipo? Y te sigo y todo, no estoy influyendo Se me fue a hacer Se me cayó Bien, uno de los últimos videos Creo que uno de los videos que te di like Ahora no recuerdo exactamente de qué se trataba Pero quiero que me hagas más o menos lo mismo Si te acuerdas, sé que esto a lo mejor te sale así orgánicamente ¿Cuál es el video que has hecho en Instagram Que has visto que ha tenido más repercusión y por qué? Ok, mira Y explícame también, perdóname que te corte ¿Cómo comienza? ¿Esto es algo que tú hacías? ¿O esto es algo que salió de pronto? ¿Caíste bien? ¿Se te encendió un bombillo? ¿Dijiste, me voy por aquí? ¿Cómo inicias tú esto del...? Hermano, yo llevo ya como dos años tratando de hacer música Pero no se me daba la... Espera, espera... ¿Vienes de la música? De la música Yo aposté por la música Hice mis canciones Tengo de hecho hasta como siete canciones preparadas Pero ¿Qué pasa? Que un día estoy en la casa y... Y... Ah... Tuve el problema con mi prima, ¿me entiendes? Con la que vive conmigo Y por ahí... Déjame mandarle un video Y ahí... Me puse solo un video Y cuando yo lo pongo en TikTok Veo que el video al otro día está como en 27 mil Y yo digo... Espérate que... Esto se jodió Déjame cerrarlo Déjame cerrarlo Que se friso, ¿me entiendes? Y de pronto cuando vuelvo a entrar Veo que eran esa gente Y digo... Déjame seguir haciendo videos Y por ahí me fui Y la gente... Una aceptación bella, bella Yo todavía no creo lo que me está pasando Porque eso es gracias a ustedes Y a las oportunidades que he obtenido en este comienzo Y sobre lo que me dijiste Del mejor video Para mí es el de los camioneros Pero tengo problemas con ellos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los camioneros me escriben... Yo creo que tú le hagas un video a los camioneros Porque lo has hecho a todo el mundo No a nosotros Y yo empecé viendo a los camioneros Y yo los tenía como amigos Y de pronto le hago un video Donde les digo varias cosas un poco incómodas ¿Verdad? ¿Y qué pasó? ¿Te lo buscaste de enemigo? No, no me lo busco de enemigo Pero la gente me decía Oye, los camioneros andan atrás de ti Jodiendo, no tengo ningún comentario A ver, hazme el video por favor ¿Me lo puedes repetir más o menos? Si te acuerdas De los camioneros Y después primero que me haga uno de las mujeres Que ahora me acordé Ya ¿Sabes cuáles te digo de las mujeres? Pero tengo varios, tengo varios Dime más o menos uno como el tema Y yo te digo El de la mantención Ya El de la mantención Estás activo, estás activo No, estoy arriba del lío No, no, no es mi trabajo ¿Cómo no vas a estar? Disculpame porque ahorita no te reconocí No, no, pero no Pero ahora cuando Te estás tirando un filtro Que te pone un mulatico blanco Oye, la que me mandé el filtro La voy a bloquear Ya, normalmente La voy a bloquear Tírame el de los camioneros A ver Bueno, yo cojo los camioneros Y le digo Primo ¿De dónde tú sacas Que tú ganas 15 mil Ni 20 mil pesos A la semana? Si usted anda con 3 libras De churre en esos dedos ¿Me entiendes? Y anda dejándote martillazos Aparte que tú sabes Que tú lo que tienes Son 15 mil libras Pero de tarro ¿Me entiendes? Cada vez que te vas para arriba Yo siento como la mujer tuya La ponen a frenar Por el freno de motor Bro, la la... ¿Me entiendes? Ya está bueno ya ¿Me entiendes? Esa no fue la idea Que te mandaron los camioneros Esce... Eso te operaba Yo no sabe lo que hicieron Tu se la echaste esto esta manera de hablar forma parte de tu personalidad esto hablaba si es el barrio o es un personaje yo he sido siempre muy correcto muy a la manera de hablar pero yo nací en mantilla la gente mantilla la gente es imposible que este país y cambie entonces la manera de hablar siempre me recuerda las cosas de barrio las cosas como el video del apósito cuando yo dije un apósito la gente se va abajo porque en la película de la casa entiende que hace rato la gente no nos vamos a un pequeño corte mi gente no se descolete porque como ustedes pueden ver el show va a estar súper divertido y vamos a estar llenos de música de buena energía y también de noticias así que compártelo con tus amigos y nos vamos a un pequeño corte musical o comercial vamos a ver por lo que le da producción y muchas personas que yo conozco piensan que una situación legal una situación a la corte una situación inmigratoria es el fin del mundo lo que yo quiero que todos mis clientes sepan y todas las personas que quizás todavía no me conocen sepan es que todas estas cosas tienen arreglo el problema es sentarse tomar la decisión de sentarse con una persona que los pueda ayudar un abogado que les explique sus opciones eso lo más importante saber es que una situación legal tiene arreglo el problema es buscar la estrategia que mejor les sirva a ese cliente lo que me gusta la niña la niña está completa yo me enamoré de su sonrisa perfecta de su cara a su cuerpo yo me enganche la niña está completa no te voy a negar que me gusta todo me he tratado de mirarte pero ni modo boca con el díceme que ahora tu combinación es mucho con demasiado me gusta tu pelo tu cara y tu cuerpo pero tienes algo que por ahí no hay esa sonrisa donde te la hicieron me dijo en date and design si tu quieres sonreirte con el swing de la unite llama ahora llama ahora la mata de tal design y también quiero invitarte a que cada martes y cada jueves a las 8 de la noche sintonice el programa el mismo nombre es un programa rodeado de amigos de grandes artistas también te puedes poner al tanto de lo que necesitas para estar informados ya sea de farándulas noticias y como reparar tu crédito 786 estamos de vuelta guio di y el meca en la casa estos muchachos cubanos pues nos vienen con una propuesta musical diferente y además está mezclando la música de calle en la música urbana con el humor de cuba algo bien genuino me encanta el humor que traes ehh beaty tu me entende, tu me entende? tu me entende? tu me entende? no es decirlo es el... es el... como... El... ¿me entende? ehhhhhhh ese el sello semestre? eso fue lo que te digo ese sello pero bueno pero bueno vamos a seguir hablando de música caballero estamos hablando que próximamente ya van a tener la posibilidad de ehh tocar en Porto Alegre en Porto Alegre una casa lindísima que aprovecho este momento para mandarles saludos a todo el equipo de trabajo a Raudel, a Rosana, sé que hace mucho tiempo no nos vemos, pero en algún momento quisiera tener la posibilidad de volvernos a ver y sentarnos y lidiar algunas cositas que quedaron pendientes. Cuéntame de este show, qué tiempo y duración tiene, cuál es la historia, cuántas canciones tienen ya para ofrecerle al público, cuéntame también cómo nace la idea de mezclarse para juntar fuerza, porque ahora mismo se está usando mucho el concierto con el humorista, pero es que ya ustedes vienen con el hombre ya, ustedes ya vienen incorporados con el humor de ya con ustedes. Esto, ¿cómo se llama? El Beatty lo conocimos por hermanes de nosotros, hermanes de nosotros nos mandan unos videos de Beatty y nos dicen chequeate al muchacho para que lo vean, tú sabes, y desde que lo vimos, yo y Gio, estábamos en la casa, vimos los videos y dijimos, no, esto no puede ser, bueno, esto es loco. Bueno, hemos visto, somos fanáticos número uno de él, nosotros somos los primeros fanáticos de él. Yo he visto cada video cuatro veces, cuatro veces cada uno. Ay, qué cosa más grande, caballera. Lo mejor fue cuando lo conocimos, tipo es natural, tú lo ves a sí mismo, cuando tú lo ves a sí mismo hablándole a la cámara, así mismo te habla a ti. Por eso le preguntaba que si era un personaje o si era algo que para ti se te da normal, no es un personaje que tienes que actuar. Yo prendo a la pampara ahí un minuto y dale. Te lo juro, yo lo que hay veces, trato como por ejemplo lo que estoy haciendo ahora, un monólogo bien lindo, preparado, pero es para que voy a hacer treinta minutos, cuarenta minutos. Sí, porque ya tú te estás poniendo pro. Exacto, ya me estoy probando. Esto está funcionando, me están dando like, ya estoy en un show, ya me voy a presentar en Porto Alegre, ya te voy a empezar a preparar porque te salía normalmente así improvisado. Sí, improvisado. La gente me escribía, oye Viti, yo quiero que tú le hagas un video a mi consulta que le tiene miedo a la Jeva. Y yo ponía el teléfono y le metía y me decía, no puede ser. Bien, por ejemplo, si yo te pido a ti ahora un ejemplo. Si yo te digo que hagas un video sobre este tipo de personaje, que les va a pasar mucho a ustedes también, son los tipos que tú no conoces, que tú nunca los has visto ni te has metido con ellos en la vida. Y de pronto es un tipo que está encima de ti. Todo el tiempo le decimos hate, yo normalmente le digo envidiosos con muchos problemas. Normalmente si yo te digo, dile algo a estos tipos que me ha pasado muchas veces, que cuando veo y lo busco, o muchas veces, ya no tengo tiempo para eso, pero muchas veces buscaba. ¿Este tipo quién es? Y cuando buscaba, veía que estaba. Y cuando veía una foto con su novia y le daba el de la novia, la novia me sigue y me da like. ¿Sabes? Una cosa rara. Bien, ¿cómo tú expresarías un video de esto improvisado? Para ver si es tal hombre, o prepara guión o el tipo la hecha. Yo sé que está duro porque normalmente tú piensas lo que es. Pero que tú le tendrías que decir a estos tipos, que es más bien que darte un like, un aplauso, reconocer el talento que tienes, que eres un cubano que ha salido adelante. Oye, que bueno, como quiera que lo hagas, ¿sabes? Si no estás traficando, haciéndole dando a las personas, y no estás poniendo nuestro nivel cultural por el piso, pisoteándolo. Porque esto forma parte de nuestra cultura, ¿sabes? Los cubanos somos así. ¿Cómo tú le dirías? ¿Cómo tú le dedicas un video a este tipo de personas? Mi hermano, yo ahora mismo le diría, primo, mira, si tú a mí no me conoces y no me has visto, y tú, tú sabes lo que te estoy diciendo, tú vienes de Cuba desde los carcañales cuarteados. ¿Para qué tú me ves aquí, te haces el amoroso? Si tú sabes que tú, aparte que tú sabes que la pocha tuya anda atrás de la Instagram mía. La veo dándole clic, clic, te va ahí, te va a soltar las uñas, la vas a desgastar. Entonces después, cuando te haces el telio 8, o te haces el tel macerati, me ves por ahí y te haces que no me viste. Y después, cuando me ves en la pampara con las primas, te quieres acertar. De para allá que tú eres un sarnoso, mira. ¿Eh? Oye. ¿Tú me entiendes? Claro, es la barbaridad, aparte que te vamos a ponerle el dedo aquí y ya tú sabes que es con Baby Lord y... Bueno, que los primos se ponían la plata ahora. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a darle un día a Román porque si no, me voy a dar el parte de ahí y no voy a poder hacer el show, ni terminar, ni conducir esto. Bien, vamos a hablar un poquito más de música. Ya sabemos que se estamos apoyando nosotros, me encanta la energía. Me encanta la idea que sea grupo. Los cubanos somos muy talentosos y siempre hablamos de unión. Pero la única unión que conocemos desde 1 de mayo es la Paso de Revolución. Es la única unión que nosotros sabemos hacer bien y que sabemos... ¿Sabes? Tenemos que empezar a practicar este tipo de cosas. Bien, y espero que se mantenga y que dure mucho, ¿sabes? Yo creo que... Seguro, con el favor te digo que sí, exacto. Exactamente. Yo creo que le doy un consejo por experiencia. Siempre va a haber conflictos. Siempre va a haber conflictos de interés. Tú estás con una idea y al otro no está de acuerdo. Tú presentaste una idea y al otro no le gustó. Bien, hay que tener mucha paciencia. Hay que ser profesional. Es lo principal. Y cuando eres profesional, estás dispuesto a escuchar todas las ideas. Ahora, ponga todas las cartas sobre las mesas. No se queden con nada guardado. O sea, y si hay que discutir 10.000 veces, hermano, que es cabezón, que ya veo que es el hombre que organiza. Oye, pongan todas las cartas sobre la mesa, porque es muy bonito ver que un proyecto que empieza bien, coño, se desarrolla, crece y tiene resultados. Así que me encantaría podernos tener aquí dentro de un año, ya con éxito, con mucho más éxito, porque sé que lo van a tener y verlos juntos de nuevo. Es lo que me encantaría, aunque hagan proyectos independientes, pero recuerden siempre cómo comenzaron. No se les puede olvidar cómo comenzaron. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más de música. G.O.D. y el Meca. Viene con otra propuesta emocional que se llama La Niña de Mis Ojos. ¿Por qué este título? Esa canción es La Niña de los Ojos de nosotros. Esa fue la canción que nos unió a nosotros. La hicimos. Y bueno, ¿por qué La Niña de mis Ojos? Porque realmente la canción es especial. Es especial para ustedes. Es la canción que les digo a ustedes, tenemos que hacer un film. Es La Niña linda del disco. Fue la canción la que dio la canción de que hoy por hoy fuéramos G.O.D. y M.K. Nosotros éramos dos muchachos que nos gustaba la música, pero no estábamos enfocados en eso. Yo de pronto con este testimonio siento curiosidad. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. No te preocupes. Pero yo siento curiosidad. Dice, el Beatty se cerró. Por aquí sigo leyendo un poquitico de comentarios porque a la gente le encanta. Leonor Martínez dice, bravo, para arriba los amo mucho. Giovanni y Cintia, salúdame al primo, el G.O.D., Marqués Jenny dice, grande, el Beatty. La gente muestra la risa. Bueno, yo también estoy aquí muestra la risa, casi que tengo falta de aire. Pero bueno, esto es un cortico. Bien, yo tengo curiosidad por saber cómo suena La Niña de mis Ojos. Por favor, producción. Moverla. Déjame escuchar esto. Me levanto en la mañana y te tengo conmigo. Tú eres la reina que le faltaba al castillo. Porque tú estás aquí y mis ojos tienen brillo. No voy a pedir más nada que tenerte conmigo. Y es así. Quiero tenerte a mi lado, nena. Tú eres la niña de mis ojos, tú no eres cualquiera. Si tú no estás, me muero de pena. Son los tonos tuyos que me tienen loco. Cada vez que yo te miro, yo me enfoco. Y si pudieras hasta jurar que yo ni te toco. Es como si esto fuera un cuento que ni lo noto. A ese momento sería un egoísta. Y deja pensar que soy uno más en tu lista. Porque los dos sabemos que esto es una realidad. De que tú me amas, yo te quiero. Mira, mami, en cantidad. Ven y dame un poco de lo que tú tienes. Nada más decirte que esto no conviene. Que tú eres mi nena. Que yo soy tu nene. Que si estás conmigo, nada me deja. Quiero tenerte a mi lado, nena. Tú eres la niña de mis ojos, tú no eres cualquiera. Si tú no estás, me muero de pena. Y es así. Quiero tenerte a mi lado, nena. Tú eres la niña de mis ojos, tú no eres cualquiera. Si tú no estás, me muero de pena. Por ahí es donde viene la idea de la niña. Oye, oye. Por un tipo como tío. No a la muchacha ni la conozco. No hace falta conocerla para dedicar una canción. Ella puede estar viendo esto. No digas mentira. Ella puede estar mirando esto. Lore, mira. Llego al estudio. Un tipo como tío. El hombre se emociona y se pone en canciones. Oye, como le gusta. Llego al estudio. Llego al estudio. Nosotros grabamos siempre tarde, por la madrugada. Llego al estudio y con la idea de grabar el Dembow. Un tema que está en el disco también, un Dembow domindicano. Y me dice, no, 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 Meca, no, no, no. Mira la idea que tengo. Así mismo, mira la idea que tengo. Verdad que me dice, mira el coro este. Me hace el coro a la niña de mis ojos. Ya yo pensé rápidamente. Yo sé para quién es eso. Yo sé para quién es eso, pero vamos a meterle entonces. Oye, todo eso es muela. Mira. Todo eso es muela para coger. Yo no le digo mentira porque estamos vivos. Yo no le puedo decir mentira. Estás temblando. Qué desastre, cabrón. Qué desastre, qué desastre. Pero nada, lo bueno que fue. Acabamos de empezar y ya me está tirando. Ella es la modelo del videoleger. Sí. Sí, ella está viviendo esto. Ella merece aceptarte una cena. Mirándole la lleva, no puedo tropicarle. No, no, es la suiza. No, no, es la suiza. No, no, es la suiza. Ni nada de eso. Gástatela. Oye, está por aquí una persona, no sé si es importante para ti, que se llama Leonor Martínez. Saludos a mi hijo Gio desde Cuba. Gracias por la oportunidad. ¿Qué se siente tener a tu mamá viéndote desde Cuba en este pequeño y humilde show? ¿Qué tú sientes saber que tu mamá te está viendo ahí ahora? ¿Qué tendría que decirle a ella? Mi mamá sabe que esa es mi mejor amiga, esa es mi princesa, ¿sabes? Y yo no la veo hace cinco años, ¿eh? Tú sabes, y honestamente no me gusta mucho hablar de esto, porque tú sabes, un tema que me toca, pero nada, me gusta saber que ella está viendo que yo estoy cumpliendo mis sueños y que poco a poco estoy dando pasos grandes, ¿sabes? Seguro que sí. ¿Hace cinco años que no me da tu mamá y usted hace mucho tiempo no me da a su familia? Yo gracias a Dios tengo a mi mamá aquí y gran parte de toda mi familia está aquí, mi hermano, mi papá. Qué bendición, mi hermano. Qué bendición. Y mi mamá es la mamá mía y es la mamá de él también que está aquí con nosotros. Qué bendición. Bueno, pues hay que hacer todo lo posible para traerla pura. Claro. Porque está aquí contigo, así que Dios mediante y espero que pronto puedan estar reunidos. La verdad que sí. Así que, Leonor, muchos besitos, ya tú sabes. ¿Qué tienen que decirle a ustedes a las personas que se rieron, lo subestimaron y muchas veces le trataron de cortar las alas? Han pasado por... Sí. Hay más de eso de los que apoyan al principio. Por todas esas cosas, pero... ¿Qué tienen que decirle antes de despedir y hablar un poquito otra vez de dónde lo vamos a presentar y revisar las redes sociales? ¿Qué le dicen a este tipo de personas? Nosotros realmente te digo que decir no tanto, sino vendo lo que estamos haciendo. Demostrar con actos, con cosas como lo que estamos haciendo, llevando la carrera a otro nivel que lo estamos haciendo, con el enfoque que lo estamos haciendo, la dedicación que lo estamos haciendo. Y ese es el punto. Y los números y las cosas van pasando y se van viendo por sí solos. ¿Me entiendes? Honestamente, eso yo lo... Nosotros... No yo, yo hablo por los dos. Eso es motivación. Eso es motivación. Hubieron mucha, mucha gente. Yo tengo... Sin ir más lejos, hay una persona aquí que yo pensaba que era... Tú sabes, el único amigo, los conocemos de niño. Yo le mandaba mis cancioncitas antes de cantar con el Meca. Yo tenía menos recursos de los que tenemos ahora y grababa mis cancioncitas solo. ¿Sabes? Los coritos, todo eso, se los mandaba para allá y me criticaba, me criticaba, me criticaba. Cuando empecé este proyecto con el Meca, que él empezó a ver la música tomar otro nivel, el hombre... el hombre quiere ahora. Eso es muy bueno porque están convenciendo. Están convenciendo a las personas que antes no creían. Eso es muy bueno. Es un proceso. Es un proceso. Pero bueno, no se rindan. Tú por tu parte, Vicky, ¿qué tienes que decirle a las personas que no confiaron en ti, que te criticaron o te subestimaron? A todos esos patraseros. Yo lo único que les tengo que decirle a todos ellos, ¿sabes? Qué gracia. ¿Sabes por qué? Porque gracias a usted yo me enfoqué para poder hacer las cosas porque todo no es así como ustedes piensan. A veces a mí me sale el talento de hacerlo de una vez o de dos veces, pero el sueño es muy grande, ¿entiendes? Es algo que no es una meta tan grande que todo el que quiera hacer algo, caballero, enfóquense. Y todo el que diga que no, nada más dile gracias y apártalo. Gracias y apártalo. Gracias y apártalo y ubícate con la gente que de verdad te pueden ayudar. Esa es la idea, gastar energía en las personas que te apoyan. Mira, hay una cosa que esto es lógica elemental. Si tenemos una publicación o un video y tenemos un ejemplo, 50 comentarios, y hay cuatro comentarios malos que hacen las personas que no conocen el medio, no conocen la psicología del mercado. Van a responder a los cuatro comentarios y dejan en visto los otros 46 comentarios. No, al contrario, usted tomase el tiempo de responder los 46 comentarios positivos y esa gente ni los borre ni los bloqueo. Déjalo ahí en visto para que sufran con el talento y el resultado. Así que, a no ser que uno se pase de la traje, no se hace... Quiero dar gracias a Madro Napoli. Madro, Madro Napoli, queremos mandarle un saludo muy fuerte. La verdad que es mi hermanito me ha apoyado desde el principio. A nosotros nos ha apoyado también. Debe estar bravo conmigo porque ya yo no paso mucho por allá a joderlo, pero bueno, lo llamo nada más para decir, cuando vienes por aquí, cuando vienes por aquí, Madro, pronto te caigo por allá. Pero es un tipo que ayuda mucho a los talentos nuevos y ama mucho a los cubanos y eso es muy importante. Nos ayuda mucho. 9 de julio, viernes próximo, 9 de julio, en Porto Alegre de la 27. Porto Alegre de la 27, ya se puede encontrar ahí a G.O.D. y el Meca. Muy bien, vamos a poner la promo, pero tenemos un tema que no hemos puesto, la niña de mis ojos. Eso fue lo que escuchamos. Pónmelo de nuevo. Quiero oírlo de nuevo. Sí, por favor, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a oírlo de nuevo. Salienta la pampara. Y te tengo conmigo. Tú eres la reina que le faltaba el castillo. Porque tú estás aquí y mis ojos tienen brillo. No voy a pedir más que tenerte conmigo. Y es así, quiero tenerte a mi lado, nena. Tú eres la niña de mis ojos, tú no eres cualquiera. Si tú no estás, me muero de pena. Y es así, quiero tenerte a mi lado, nena. Tú eres la niña de mis ojos, tú no eres cualquiera. Si tú no estás, me muero de pena. Májelo, el extra clase. Rai Mi, el satélite. Los de la élite. G.O.T. Májega. Nosotros somos el futuro. Oye, estamos de vuelta con estos jóvenes cubanos talentosos que vienen con una nueva propuesta musical. ¿Cómo los encontramos en las redes sociales? Para que la gente, antes de que se vayan, se queden con eso conectados. El Meca. El Meca. Con K, con una sola K. El Meca con una K. Así está en toda la plataforma. ¿Y tú? En todos lados. G.O.D. Oficial. Lo puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en Instagram. Pero tiene un canal de YouTube. ¿Ustedes? Tenemos un canal se llama G.O.D. mucho, mi hermanito. Gracias a ti. Oye, ya hayan venido por acá. Un placer, mi hermano. Tienen las puertas abiertas a la vez que quieran. Y nada, la pasé súper bien con ustedes. Estoy seguro que el público también. Usted no se desconecte porque vamos a seguir. Tengo más invitados y tengo muchas más sorpresas. Recuerde que mañana viernes vamos a estar de concierto en West Palm Beach, en Ibis, en Clan 537 con un montón de invitados. Así que no te desconectes, comparte este show y recuerda seguir la plataforma de ILOVE786TV en Instagram, en Facebook y suscríbete al canal de YouTube y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo. Dame la promo de mañana y así estoy despidiendo a estos muñechones. Gracias, hermanito, por estar aquí. Dios me lo bendiga. Usted no se desconecte, no se desconecte, no se desconecte porque este programa continúa y le damos las gracias también a todos nuestros patrocinadores por ser parte de nuestra familia. Y ustedes, ¿saben quiénes son? Recuerda que se puede anunciar con nosotros, simplemente tiene que llamar al número de teléfono para anunciarte, comunícate con producción y si califica pues podrá ser parte de nuestra familia. Anúnciate al 786-347-8023. Yo me voy con un pequeño corto comercial y regresamos. Y no me importa ser casada, se tiene 90 años, menos grado, no me importa si te pagas, no me importa si has cobrado, se lo quiero que tú sepas que eres lo mejor que me ha pasado. Y no me importa si el segundo te quiso más que el primero, no me importa si el tercero te llevo paleta que no solo quiero que tú sepas que no es carrujo ni papel acero. ¡Ve, mírame correcto! A la medida que gusta lo mío de la te la dio, así te lo rico y decirte cosas sucias. ¡Ve, mírame que me gusta! ¡Ve, mírame que me gusta! ¡Ve, mírame que me gusta! Hey, tú que me ves en pantalla, el terminado que tienen nuestros cierres. ¿Te gusta el laón cubano? ¿Te gusta lucir el oro? Pasa por aquí. Casita de oro, 39.54 de Sagüez y la 8 calle. 305.5.19.18.81. Yo soy Baby Lores y apruebo este mensaje. Oye, me voy a enseñar algo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo decía, que mire por atrás. Recuerden que también tenemos oferta especial de 50% en las cadenas de diamantes. Miren esto, qué hermosura. Nadie tiene los cierres. Nadie tiene un cierre con la terminación y el trabajo de esto. Pero además, ahí viene, vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos lo mismo. A ver. ¿Qué adentro? Miren, esto es lo que trajeron ahora. Se van a dar hasta los cerrados antes. Exacto, exacto. Que esta es un poquito más gorda, la amarilla, pero es lo mismo. Pero la diferencia es la misma, ¿eh? No, así no la van a ver. Así, que no se ve bien. Clip. Y miren, eso, no es el juego. Ustedes, aquí en esta otra cámara, no hay nadie, porque la gente conozca, mira, este hombre es el que hace muchas de las mejores prendas que se venden en el mar. Pasa por aquí, visita. Así lo dejo. Estamos en vivo. Bueno, Jorge, te quería decir que a veces te queda el micrófono abierto, entonces yo estoy escuchando todo el chisme. Bueno, la pasamos súper bien con estos muchachos que acaban de salir de nuestro escenario y ahora nos vamos con noticias. Pues esta noticia está súper interesante, mi gente, esto es algo que me sorprendió mucho, algo que estaba esperando y la verdad que estoy súper contento con esta noticia. Pues, la Unión Mazónica por la Libertad de Cuba, vamos a leerle esto bien, para que usted... Y ahí tenemos la carta oficial. Miren esto que interesante. Por primera vez sucede esto en la isla. La Unión Mazónica por la Libertad de Cuba convoca un paro laboral nacional o huelga general que se llevará a efecto el viernes 3 de septiembre de 2021 para demandar un cambio de sistema para exigir la libertad de todos los presos políticos para protestar por el clasismo y la injusticia que constituyen las tiendas en MLC y para reclamar el fin del adoctrinamiento a nuestros niños en las escuelas. Bien, estamos siendo bien específicos. Estamos hablando de tres puntos súper importantes ahora mismo y decisivos en el futuro de nuestra isla. Así que le mandamos felicitaciones y todo el apoyo de parte de nuestro equipo de trabajo y los artistas que estamos conectados y superpuestos a la Unión Mazónica por la Libertad de Cuba que está convocando a un paro laboral nacional el 3 de septiembre así que riega la bola no permitas más que te sigan esclavizando o te sigan utilizando. Si eres de esas personas que te metes el día entero trabajando tragas en seco llevas tiempo sin poderte expresar solamente en tu casa cuando llegas y dices esto está malísimo no aguanto más que trabajo de basura que país de basura que este gobierno me tiene cansado. Si eres de esas personas que hablan detrás de tus paredes trancadas en tu casa esta es la oportunidad porque cuando son dos o tres es muy fácil neutralizarlo pero cuando lo hacemos masivo ¿qué va a suceder? y esto es muy claro esto no lo estamos inventando nosotros esto ha sucedido muchas veces y siempre funciona en Colombia en Puerto Rico y en muchos otros países hermano hemos visto cuando los trabajadores se plantan y hacen huelga el país se paraliza no va a haber combustible no va a haber tienda para comprar comida bueno los hospitales tienen que estar abiertos yo soy de la opinión de que los hospitales si tienen o sea el doctor tiene que atender al enfermo pero todos los demás trabajadores pudieran hacer una huelga porque eso es para ti bien el pueblo cubano merece y exige vivir con dignidad dice esta carta ninguna persona debe ser acosada perseguida y encarcelada por su manera de pensar ningún trabajador debe ser obligado a pagar en una moneda diferente a la que percibe por su salario nuestros niños no deben seguir repitiendo la consigna de como un asesino como fue el che el 3 de septiembre quédate en tu casa no te estamos pidiendo que tú saques un cartel que tú salgas a la calle que tú grites nada lo único que te estamos pidiendo es que no hagas nada si siempre estás preocupado porque estamos haciendo muchas cosas pues vamos a hacer lo contrario no vamos a hacer nada el 3 de septiembre va a ser un día de reposo para la isla de Coa primera vez que la seguridad del estado y el G2 se va a enfrentar con un sistema como este seguramente va a empezar a meterle miedo a la gente y hay esto y el que no venga lo vamos a votar pero que van a hacer van a trabajar ellos si el que trabaja eres tú ellos no trabajan ellos te ponen a trabajar a ti entonces el 3 de septiembre estamos en reposo no hagas nada puede justificar tu ausencia de muchas maneras mira esto hasta puede decir que te sentías mal y pensaste que tenías el COVID vaya mira que fácil no yo tenía el COVID no pudiera trabajar porque me sentí fiebre y más gente pero tu sola ausencia al centro laboral marcará una diferencia es la hora del cambio tú puedes ser parte de él el cambio parte de ti el cambio es ya patria y vida y yo también digo libertad y amén por favor producción pon un pedacito de libertad y amén que es una canción que reafirma patria y vida y que una vez más denuncia el atropello y la discriminación que estamos sufriendo del pueblo cubano 3 de septiembre parón general no hagas nada quédate en tu casa libertad y amén dámelo producción libertad y amén no va a suceder un milagro Demuestra de que estamos hechos Cuba despierta Tu golpe de silencio Tu divas de rodillas cubano La libertad no tiene presión Cuando el diablo se ha descubierto Y suenen las trompetas del juicio final La llegada del apocalipsis Los siete jinetes de la libertad Son 62 consejos Libertad y Amén Una canción que ya está disponible En el canal de nuestro hermanito De Semer Bueno Y en todas las plataformas digitales Esta canción que salió hace Un mes, por ahí Tiene ya dos millones de visualizaciones Estamos súper contentos Más de 1500 comentarios Estamos súper felices Bueno, esta canción para mí es un bebé Que ahora va a empezar a dar Sus primeros pasos Va a empezar a gatear Estuve hablando con Luis Manuel Alcántara Desde ayer estuve hablando con él Tratamos de hacer comunicación con él Vía llamada telefónica No pudimos lograrlo Así que bueno No importa La próxima semana El próximo martes Vamos a tener todo coordinado Para poder hacerle una entrevista A cualquiera de los líderes De movimientos sanitarios Así que la seguridad del estado Si va a empezar a quitarle teléfono Y tener a la gente Bueno, pues va a tener un montón de gente Porque si me veas uno fuera Lo vamos a entrevistar también Estamos exigiendo la liberación De nuestros hermanos Y muchos más Que solamente por pensar Y exigir su derecho Pues lo tienen secuestrados Y les digo desde ahora A la gente de Cuba Vayan preparando una cerdita ahí Personal con mi nombre Porque pronto les voy a entrar Por el aeropuerto Sin ningún problema Voy a ver a mi familia Así que ustedes saben Yo sé que ustedes Son capaces de todo Y eso no me preocupa Así que pronto nos vamos a ver por allá Nos vemos en las condiciones Que ustedes quieran Yo voy a hablar de mi familia Y si tengo que decir algo Lo voy a decir también Así que estamos puestos Y estamos súper conectados Sigo con más noticias Y increíblemente Como les decía Pues ahorita vienen más invitados Tengo más artistas No se desconecten Comparte este show Y recuerda suscribirte al canal I Love 786 TV Síguelo en Instagram En Facebook Y por supuesto Suscríbete a su canal de YouTube Y dale a la campanita Para que te den las notificaciones Cuando estamos en directo Bueno Tristemente Hoy Se publicó la noticia De que Acaban de suspender Las labores de rescates En Miami Por riesgo de derrumbe Del resto del edificio Y tenemos una entrevista De unos muchachos Que nos traen Una propuesta musical Pero yo quería Hablar un poquito Sobre esto Bien Hay mucha polémica En las redes sociales Como es posible Se le ha echado la culpa Al presidente De los Estados Unidos Porque vino Nada que ver Con la visita Del presidente Hay una realidad Estamos hablando De cientos de personas Que están trabajando De rescatistas Que son seres humanos Ahora Hay una verdad Si ellos Que son los profesionales Entienden Que están Poniendo en riesgo Las personas Que si están vivas Que sabemos que existen Que están tratando De ayudar Debemos entender Yo Me compadezco Con el dolor De los amigos Y los familiares Pero hay que también Pensar Con claridad ¿Sabes? Estamos hablando De un edificio Que acaba de derrumbarse Ellos están trabajando Ahí Si ellos Ya Están tomando La medida De que Puede haber Un segundo derrumbe Pues no queremos Seguir llorando Más víctimas Así que Yo entiendo Perfectamente Ser dolor De las personas Pero Han pasado muchos días Solamente con un milagro Si Dios lo permite Podremos encontrar Otro sobreviviente Pero El tiempo se agota Y no podemos Poner en riesgo A nuestros rescatistas Que lo hacen Con mucho amor Con mucha pasión Esa es mi opinión Pero usted Puede dejarme su opinión Aquí en el chat De que usted cree Está bien Que suspendan La búsqueda De rescate Por seguridad O deberían Seguirlo haciendo Déjenme ir en el chat Su opinión Sobre este tema Y por supuesto Que lo vamos a estar Poniendo también En En los comentarios Del show Así que Recuerde Le reitero Suscríbase al canal ILOG786TV Que por ahí Vamos a estar sacando Todo lo nuevo Que tiene que ver Con la segunda temporada Del show El mismo Lores Y sin más Me voy ahora Con la parte Que todo el mundo Está esperando Porque este show Es un show De música De entretenimiento Pero también Le dedicamos un tiempo A las noticias Y por supuesto Si tienen que ver Con nuestra isla Pues mucho Más apropiado Y ahora Tenemos entrevista De estos muchachones Nuevos Me encanta Traer Artistas Nuevos Al show Porque nos alimentamos De nuevas energías Y nuevas propuestas Musicales Recuerde que también Estamos rifando Para el concierto De mañana Ponme el flyer Por favor Producción Mañana 2 de julio Vamos a estar Estar en Ibis Es una discoteca Que se encuentra En West Palm Beach Muchos fanáticos Muchos fanáticos Me están escribiendo Es verdad Es cierto Es verdad Mañana El clan 537 De Bilores Y sus chavias Vamos a estar allá Y tenemos invitados De dedicada Y OG Robinson De Cola Loca Y otras sorpresas Que van a estar Dando vueltas En la noche Así que mañana No se pierda Este super evento Y por este mismo evento Pues hoy Hoy No empiece a ginetear Mesa VIP En el equipo de producción Ya le dije Que es para el concierto De torero Le vamos a regalar Búsqueda y producción Que tengo que darlo hoy Hoy Tengo que darlo La persona Que más compartió El show Fíjate Te voy a un tiempo más Comparte 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 Si tú no vives En Miami Igual comparte Si te la gana Se lo regala A un amigo Perdón En West Palm Beach O se lo donas A alguien Bien Estamos regalando Una mesa VIP Con dos botellas Totalmente gratis Y seis Entradas Así que la persona Que más haya estado Compartiendo este show Va a ser el ganador De este premio Para el concierto De mañana En West Palm Beach Recuerde que El 17 de julio Cada el 17 de julio Cada el sábado Vamos a estar Haciendo un concierto Bueno Por ahí está la cartelera De todos los conciertos Que tenemos del clan Síganos en nuestras redes sociales Para que esté al tanto Y se actualice Pero el 17 de julio Sábado 17 Vamos a estar de concierto En Toreros La gente de Miami Especialmente La zona de Jallalía Vamos a estar de concierto El clan 537 Y tenemos un montón De invitados Más cercano a la fecha Vamos a estar regalando También una mesa VIP Con su botella Respectiva botella Con su ticket Como lleva Con toda la ley Para que usted también Pueda disfrutar De este hermoso concierto Que vamos a estar Realizando El clan 537 Que ya venimos Con estrenos A la medida justa Un tema que la gente Me está pidiendo mucho Pues ya la vamos a tener Disponible Dentro de dos semanas Dos semanas Va a estar disponible La canción Y estamos preparando Los videoclips Álbum Apocalipsis Le habíamos dicho Que íbamos a sacar Los temas mes por mes Decidimos que vamos A sacar estos temas Que ya están pendientes A distribución Y vamos a sacar El disco completo Para que usted se sienta En su casa Y diga Vamos a ver Que es lo que traen Estos muchachones Ahora Después de muchos años Clan 537 Álbum Apocalipsis Babylores In su chavia De nuevo En la pista Y sin más preámbulo Traemos A estos muchachones Que vienen Con una propuesta musical Y vamos a escucharla Recibamos Con un fuerte aplauso Manitos para arriba Y muchos corazones A San Iglesias Y el Mena Bendiciones Muy bien Ustedes son bien chamacos Por lo que veo Bien Primero Cuéntenme un poquito Ustedes ¿Son de Cuba? Sí Son de Clara Ah, espérate Tenemos Guajiro aquí Ahora me siento en casa Nosotros tenemos Familia en común ¿Tenemos familia en común? Vamos a empezar por ahí ¿Quién es? Plebeyo No me digas Que Plebeyo Tú estás arrastrando Con Plebeyo Tú también Estás arrastrando Con esa persona Plebeyo Te mandamos muchos besos Me mandamos muchos abrazos A ti A tu esposa A tu hija A el piquete completo Le debo una Debe estar berriada conmigo Porque hace rato Que no lo veo Y el y yo Tenemos una amistad lindísima Hace rato no lo veo Pero tenemos que ir Hacer la visita Porque si no Tú sabes El tipo saca una directa Con chocolate Y se calienta la estrada Como se pone No es cosa así Bien Cuéntame de ti Cuéntame de los dos ¿Cómo Como existe este dúo? ¿Cómo Nace esta Iniciativa? A ver Los dos De Cuba Nos conocemos Pero nunca Habíamos hecho nada En Cuba juntos ¿Ya cantabas en Cuba? Sí ¿De qué tiempo Hace que estás aquí Ustedes? Cinco años Cinco años ¿Y hace cinco años atrás? ¿Tú llevas cuánto? Tres Tres Bien Hace años atrás Ustedes de Cuba Independientemente Ya hacían su musiquita Ya estaban experimentando En la música Bien Llegan a Estados Unidos Se encuentran ¿Cómo nace esta idea? A ver Él estaba en un dúo Hasta hace Cuatro Seis meses atrás Y yo estaba solo Ya habíamos hecho una canción Del dúo de él Conmigo Y a la gente Le había gustado mucho Un día Sin él saberlo El que era el dúo de él Le dice que ya Que no va a cantar más Porque la mujer Tuvo un embarazo Y va a tener a la niña Y va a hacer la música Y nosotros teníamos pendiente Una canción Que ya habíamos grabado otra vez Los tres juntos Y bueno Hicimos la canción Después los dos Y nos sentamos Y dijimos Bueno Si a la gente Cuando sacamos aquella Le gustó Y esta hora que estaba También le estaba gustando A la gente Por los proyectos Que ya teníamos puesto En Instagram Que teníamos puesto En todas las plataformas Digitales Nosotros Dijimos bueno Vamos a trabajar juntos Vamos a ver qué pasa Ahí cogimos Y fuimos con el Jerry Si Mi hermanito Jerry Si Y ahí empezamos Hasta ahora Tenemos 12 canciones grabadas Han salido Dos Como dúo Sale otra más Ahora Este mes que entra Y nada Bien contentos Verdad Que bueno Que bueno Bien Ahora Ustedes son bien chamacos ¿Qué edad tienen ustedes? 29 29 23 Ay ¿Cuánto daría yo Por tener? ¿Cuánto? Yo no puedo quejarme Pero luego de ese edad Yo estaba dando Tremenda tanda Tremenda tanda Claro que si vuelvo a esa edad Con la experiencia que tengo ahora No hubiese botado tanto dinero Y no hubiese sido tan loco Pero bueno Nadie me quita lo bailado Muy bien ¿Qué tiempo tienen ustedes De proyecto ahora mismo? ¿Meses? Meses ¿Ahora 6 meses? A ver El primer tema Lo hicimos Salió en marzo 26 Como Dú Como Dú Y ahí lo que hemos Haciendo para acá Es grabando 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 Salió un video Hace un mes y algo Que ya estaba Por las 150 mil vistas En YouTube ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué bien! Hoy Hizo 100 mil streaming En Spotify Bien contentos Con lo que está pasando Ahora mismo Y también Con el manager De nosotros Que también Es el que no hace Todo lo que es La producción de video Y de verdad Súper contentos Con lo que está pasando Hasta ahora Que bonito Que los dos artistas Los dos proyectos Que hemos tenido En el espectáculo Vienen con su manager Está ahí Y además Le dan el crédito Eso es muy bonito Se ve que tienen Una unión muy bonita Bien Yo tengo curiosidad Esa canción Que ustedes dicen Que ha funcionado mucho Ustedes lo pueden seguir Ahí Ahí tenemos al manager Bueno Ponlo en pantalla de nuevo Ponlo en pantalla de nuevo Ahí está en vivo Papi Si andabas escondido Y le dijiste a tu esposa Que ibas a hacer otra cosa Te embarcaste Bien Permiso Antes Bueno No me andas solo No hay problema No hay problema No ya tuve esa experiencia Una vez aquí Y la cámara Metió un disparate Pues ya aprendimos Muy bien Tengo curiosidad Con esta canción ¿Cómo se llama esta canción? Sea Hoy Sea Hoy La última Sea Hoy Sea Hoy Muy bien Yo quiero escucharla Producción Pon un pedacito Mantente ahí Qué lástima que hoy es lunes Y mañana es mate Y yo que tengo ganas de verte Ganas de darte Y contigo yo la paso genial No sé lo que hace Que me hace volar No quiero la luna Si contigo baby Siempre voy a amarte Todas las mañanas Sea Hoy Y pasado sea Hoy Pa' no tener que escondarme Cuando te doy Yo siempre quiero que tu estés Mami nunca soltaste Todas las mañanas Sea Hoy Y pasado sea Hoy Pa' no tener que escondarme Cuando te doy Yo siempre quiero que tu estés Mami nunca soltaste Y con poca tela A mí me gusta Cómo me modelas Por eso es que yo a ti Te como enteras Por la moving play Dale hasta afuera Baby que tú esperas Y es que yo sé Que esta arriesgadita sensó Dale matame con tu beso Entrégate Te lo confieso Pa' mi tu cuerpo Es una sed de ahí Yo siempre tengo beso Y es que yo sé Que esta arriesgadita sensó Dale matame con tu beso Entrégate Te lo confieso Te lo confieso A mí tu cuerpo Una sed de ahí Yo siempre tengo beso Todas las mañanas Sea Hoy Y pasado sea Hoy Pa' no tener que escondarme Cuando te doy Yo siempre quiero que tu estés Mami nunca soltaste Todas las mañanas Sea Hoy Y pasado sea Hoy Pa' no tener que escondarme Cuando te doy Yo siempre quiero que tu estés Mami nunca soltaste Yo no quiero soltaste Me encanta como suena esto No sé qué piensan ustedes Déjenme su comentario Me encanta como suena Me dijeron que esta producción Viene de manos de el Jerry El Jerry para mí Es uno de los productores Más cabrones Que tenemos ahora mismo En la industria De la música urbana de Cuba Está en buenas manos Bien Jerry lo siento mucho Pero tengo que decir esto Y DJ Kong y todos los demás Pues les anuncio Que ya tenemos Y es para ustedes también Esto Le va a gustar a mucha gente Y a otros no Si son inteligentes Le va a gustar Ustedes saben que yo Bueno Mi principio Fueron como productor Siempre he tenido la visión De encontrar un diamante En bruto Lo que nadie cree Pues ver que si tiene talento A la gente le encanta Ponerse las cadenas de oro Ya brillando ¿Sabes? Con diamantes Pero nadie quiere ir a la mina Darle pico y paga A sacar el oro Exacto Eso es lo que hacemos Nosotros como compañía Ya tenemos un estudio nuevo Que se llama El Clave Record Le acabo de poner nombre Al estudio Va a ser el Clave ¿Para dónde vamos? Va a dar para el Clave Oye Tengo un Clave Que está genial Bueno Vamos a empezar a producir Talentos Nuevos Tenemos un equipo espectacular Están invitados al estudio Gracias Y también para todos Los muchachos nuevos Que llevan mucho tiempo Escribiendo Melores Cuando hacemos una producción Yo dejé de producir Mucho tiempo Porque estaba produciendo Mi propia competencia Pero Ya ahora No nos preocupa eso Estamos preparados ya Para empezar a producir Talentos Nuevos Y con esto le digo Que estoy colaborando Con artistas Como Jerry Como DJ Con Como Nando Pro La Compañoni DJ Simon DJ Con David Es decir Lo que hemos tratado de hacer Es un piquetón Bien bueno Cada cual Que defienda la música Que sabe hacer mejor Así que ya tenemos El clave listo Para que usted pueda sacar Su música Con buena calidad Y además de eso Si no tiene compañía Pues le podemos armar Toda la logística Para que su música Salga con Una calidad Estándar Así que Bueno Vamos a ir hablando De música Tenía que dar la promoción Caer Tenía que aprovechar Este momento Bien Eh Veo que traen Una música internacional Es decir Un reggaetón Internacional No vamos a decirle Burico Ni eso Porque ahora mismo El reggaetón Como decía Chombo Ya no está en reggaetón Llegó a ser más pop Con una influencia De reggaetón Este es el estilo Que quieren llevar O Por qué no están Haciendo reparto Bueno Eh O si No 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 Inclusive Es decir Radicalmente no Radicalmente no Inclusive El enviado El surdo El dan Y todos esos artistas Están en canciones Con nosotros En el género De nosotros Es decir Ustedes hacen Colaboraciones Con artistas De reparto Pero los traen A su estilo Claro Bien Explícame Por qué esta visión A ver De que seamos de Cuba No quiere decir De que la música Tenga una frontera Exacto Nosotros Como personas Nos sentimos más cómodos Haciendo lo que es La música internacional Como no vivimos en la calle Como no somos De barrio De problemas A mí Lo que es Lo que es el reparto Como que no me nace Es decir Voy a defender Ese género Es decir Lo que estamos viendo Aquí es Dos artistas Reales ¿Qué quiere? Cuando digo real ¿Qué quiere decir? Que hay muchos artistas Que venden calle Y no lo son Problemática No, yo no quiero decir nombre No quiero decir nada Hay muchas artistas Que venden calle Y venden una película Que cantan Pero no la viven Exacto Ustedes No tienen esa No, no nos nace No creo que No le nace Ustedes quieren ser transparente Con su público Ustedes son más pop Más internacional Exacto Más muchas tranquilos Se les nota la esencia Se les nota la manera de hablar Me parece espectacular ¿Qué pasa cuando quieres ser algo Que no nace Y que no va contigo? Si te lo aprendes muy bien Puede ser un buen actor Exacto Pero Me parece genial Que hayan tomado La postura De defender En lo que creen Yo En la nueva etapa De Clan 537 He sufrido La El bullying Porque todavía es bullying Decir Ah Si no hacen reparto Eso no va a funcionar Y una tremenda gracia Y una tremenda risa Porque Imagínate Darianchi haciendo reparto ¿No? Para que funcione Pero Es una cosa Que es muy real Ahora Todos los El 99% Los cubanos Quieren hacer reparto Si Todo el mundo La misma cuadra Está vendiendo Un pan con croquetas No hay manera De comerse un pan con tortillas No hay Todo el mundo Vende pan con croquetas Y es una cosa Dicen No ¿Qué reparto Que es lo que están dando? Pero ¿Qué reparto? Si yo Haciendo un género internacional Llevo en dos meses Que si acaso Que ahora salió la canción 100.000 streamers Spotify 150.000 Vistas en YouTube ¿Qué necesidad tengo Y va a ser reparto? No Yo Creo Mi consejo Es el siguiente No digan Que no a ninguna música Exacto Pero Tampoco se dejen llevar Por tendencias Que no los identifiquen Ahora Si ustedes se identifican Como una música internacional Y están teniendo Un resultado Un apoyo Sigan en esa línea Ahora Si tienen que experimentar Otro género Yo Mi consejo Es que lo hagan Ahora Me parece muy valiente De su parte Que Estén defendiendo Algo Porque Normalmente ¿Tú te imaginas Llegar a un mall? ¿Sabes? Tú fuiste a Y que Cuando tú tengas hambre Que tú veas Para la parte de la comida Todo sea comida china O 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 Me encanta la sonoridad que tienen. Producción, pónmelo de nuevo para que la gente se le pegue. Y díganme cómo los encontramos en sus redes sociales. Bueno, el MENA y el SAN en todas las plataformas digitales. Lo que en Instagram es SAN Iglesias y el mío es SOY EL MENA. Ah, vamos a seguir por ahí un momentico. SAN Iglesias y el MENA, ¿por qué nombre? ¿SAN Iglesias por qué? Sander, Sander, mi nombre. ¿Tu nombre es Sander? ¿Iglesias tu apellido? Iglesias. Ah, eso está súper justificado. Muy bien, ¿y el tuyo? Mi apellido, MENA. ¿Ese es tu apellido, MENA? Bueno, está igual que yo. Lores viene de ese apellido. Lo de Baby ya no queda mucho, pero bueno. Hay que arrastrar con eso. Muy bien. Pónme la música otra vez, por favor, para que a la gente se le vaya pegando. Recuerde que este programa está hecho para apoyar, para hacer crecer nuestro género, nuestra raza, nuestra gente. Nos casamos a darle like, a darle comentario, a Darian, que esto... Mi hermano, te amamos, eres el jefe. A todos los demás los queremos mucho, pero, por favor, mi gente, déjenle un like a los nuestros. No sean, no sean así. No sean así, déjame controlarme. Dame la música, dame la música, producción. Vamos a escuchar la música detrás de estos chamacones que vienen sonando súper internacional. Suena de esta forma. Dale, tócate, siente como a tu cuerpo, se le eriza la piel. Acércate, mami, no pierdas tiempo, vamos a hacerlo otra vez. No te quedes ahí parada, no te quedes sin hacer nada. No tengo lo que tú quieres, reparte, que estás mojada. Tú mi diabla, yo tu diablo. Lo deseo, soy pa' matarlo. Que no hay tiempo pa' pensarlo. Nadie amore, solo hablo. Que en la cama yo no hablo. Tú te vienes de pensarlo. Tú y yo solo en mi cama, las leyes que nunca se apagan. Y ahora que te tengo aquí, pensándolo bien, te tengo más ganas. Salúdame a los Victoria's Secret. Tú mueves y rompes el speaker. Bellosa la que te critique. Pasa el culo y yo no tienes en ti. Estoy fenomenal. Tú te pones crimen, crimen, criminal. No te importa si estás bien o si estás mal. Hazte lo que te guste, chingar. Tú estás fenomenal. Tú te pones crimen, crimen, criminal. No te importa si estás bien o si estás mal. Hazte lo que te guste, chingar. Tú mi diablo, yo tu diablo. Lo deseo, suma, matarlo. Que no hay tiempo pa' pensarlo. Nadie amore, solo hablo. Que en la cama yo no hablo. Tú te vienes de pensarlo. Bueno, pues aquí tenemos a San Iglesias y Almena en nuestros estudios, martes y jueves. Recuerde que vamos a estar en vivo a partir de las 8 de la noche por el canal y plataforma de I Love 786 TV. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita para que te den las notificaciones de nuestro show en vivo. Cuéntame esta canción que tiene una melodía y una pegadera, tiene algo pegajoso. Cuéntame, primero quiero saber, ¿cuál es la influencia de ustedes? ¿Hay un artista en específico o es una mezcla de lo que has escuchado? Bueno, para que nosotros tenemos una experiencia con esto, de que nosotros somos de los que hoy te escuchamos reggaetón, mañana te escuchamos balada, pasado te escuchamos reparto, y entonces cogemos de todo lo que más nos choca a nosotros. Y también el Jerry es súper que bastante influye con nosotros. Sí, nos ha ayudado mucho en todo. Bueno, la verdad que con el Jerry tienen una garantía espectacular. Muy bien, presentaciones, pues ahora me imagino que no van a tener porque están muy nuevos, pero próximos lanzamientos. A ver, con presentaciones ya estamos empezando los ensayos A. ¿Suan, empezaste a presentarse? Sí, ya estamos empezando los ensayos A, ya tenemos todo lo que es instrumentos, todo, 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 todo el equipo completo. Se formó. Sí, ya estamos casi en la calle y videos nuevos, tenemos el 16. 16 de julio. Que salimos con algo nuevo. Viernes 16 de julio salen con un nuevo videoclip. ¿Por qué canal de YouTube sale esto? Bueno, por el Mena y el San. Sí, Mena y San. El Mena y el San. Bueno, así se llama el canal de YouTube. Bueno, pues a usted le invito a que cuando se acabe este programa en vivo, pues vaya para su canal de YouTube, se suscriba y activen la campanita para que le lleguen la notificación. Viernes 16 de julio van a estar saliendo con un estreno. Así que ustedes saben, este programa está hecho para apoyar y para hacer crecer el movimiento urbano. Bueno, le doy las gracias por haber estado un ratico conmigo aquí. Creo que tiene mucho potencial, me encanta la música que hacen. Gracias a ti. Tienen las puertas abiertas. Gracias. Yo siempre le digo a todos los muchachos que pasan por aquí, no hago compromiso con nadie, pero si me envían una propuesta que me guste y tiene un buen plan de estrategia, de marketing, mira. Bueno, sé que te va a gustar. Gracias. Sé que te va a gustar. Ahora, quiero hacer una pregunta, que esto es un poco de barniz para mí mismo. Esto es para mí mismo. De alguna manera, ¿crees que el Clan 537 o esa etapa en que nosotros tuvimos fue de motivación o influencia para ustedes? ¿Significa algo para ustedes estar hoy aquí en este show humildemente hablando? Porque esto es un show muy humilde y yo me siento súper contento de que Crédito 186, Ailo 186 y que todos nuestros patrocinadores me den la oportunidad de conducir un show cuando yo no soy conductor. Ni sé qué carajo estoy haciendo aquí, pero bueno, esto está saliendo bien, de alguna forma. Bien, cuéntame de eso. De alguna forma, ¿crees que…? Te voy a decir la verdad. Yo soy súper fanático al Clan 537. Todos los días te voy a decir que te voy a decir que todas las canciones… Desde que eras niño, sí. Ahora me volví a sentir viejo. Bueno, pero no. Otra vez la misma historia. O algún otro grupo, no tiene que ser el Clan 537. O algún otro grupo de nuestra época, cuando usted era el más chamaco, por supuesto. De Cuba, aparte que por supuesto, sé que hubo influencia internacional. ¿Algún grupo de Cuba que sirvió como motivación para ti o para ti? Aparte que ya sé que eres fan del Clan. Gracias, mi hermanito. Mira, hay una cosa. Ustedes, por lo menos no sé en otros lados de Cuba, pero en Villaclaro nosotros vivíamos. Eran, créeme que eran… Ícono, algo… Un ícono, ya. Tengo experiencias en Villaclara que jamás olvidaré y jamás no voy a comentar tampoco aquí. De verdad. Y tú, Jorge, tú tampoco ayudas con la risa esa, hermano. Bueno, en Villaclara tengo experiencias lindísimas, toqué en muchos lugares. Es un público espectacular que me quiere mucho y estoy loco por regresar. Las muchachitas están bien en Villaclara, ¿están bien, eh? Claro. ¿A qué preguntando? Están muy bien, están hermosas, preciosas, apetitosas y todo lo demás. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí que mi esposo está viendo el show, ¿oíte? Y quiero llegar a mi casa en paz, tranquilo, y llegar a mañana. Mi amor, tú sabes que lo mío es jodera, tú sabes que yo muerto contigo. Bueno, algo que quieras decirle al público, a la gente que los está mirando y sobre todo a las personas que están más cerca de ustedes y que han confiado en ustedes y de alguna forma le han dado motivación y también a las personas que, como le dije a nosotros muchachos, le han tratado de cortar las alas. ¿Qué mensajes quieren decirle a la gente que los está viendo hoy? Bueno, primero que nosotros tenemos un equipo de trabajo, son, mira, desde lo que es la producción de video, de lo que es la música, la hacemos siempre con los mismos. Nosotros somos bien cerrados para trabajar, somos bien piqui para el trabajo nosotros y hasta ahora de verdad que, bueno, somos de los que vamos a hacer la música con el Jerry y cuando él nos dice, está, no hay discusión. Es la confianza tan grande que tenemos. Igual con los videos que también nos hace hermanas de nosotros, cuando él nos dice, ese es el video, ese es el video. Sí, sí, y tenemos una confianza tan grande en todas las personas que nos rodean ahora mismo porque creemos que si no hacemos de nosotros mismos una familia en lo que es en el equipo de trabajo, son, y súper contentos, verdad, con lo que está pasando ahora mismo con Hermenia de San, el apoyo que nos están dando que es súper, 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 súper grande, de verdad, y una cosa quiero decir, por favor, el público cubano, apoyen más a los cubanos. Sí, por favor, apoyen más a los cubanos, pero mira, esto, uno le dice eso a la gente, la gente al final va a seguir con lo mismo, ¿sabes qué sucede? Que tenemos un mal hábito, que es el siguiente, tenemos un hábito de, oye, tiene un poquito de azúcar, sí, te lo doy, pero si te compras un refrigerador moderno, te envidio. Exacto, exacto. Entonces, hay una cosa rara en nosotros, o sea, somos los seres especiales, los cubanos somos los que sabemos de todo, tú le hablas de aeronáutica, el tipo sabe, tú le hablas de ciencias naturales, el tipo sabe también, tú le hablas de música, el tipo sabe, sabemos de todo, somos mejores en todo, no nos equivocamos en nada. Bueno, eso fue lo que nos enseñaron y eso nos ha llevado a abrir muchas puertas y a cerrar otras. La gente va primero a criticarlos, primero se va a criticarlos, después se va a sorprender y después lo van a apoyar. No sé, le decimos esto a la gente, pero la gente no lo va a hacer. La gente no va a venir, y menos, como dice la palabra, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, ellos han sufrido que la gente del barrio son las que menos te apoyan y son las que más te critican. Eso no va a cambiar hasta el día en que tú te vuelves un ejemplo a seguir para ellos. Así que sigan luchando por sus sueños, sigan, manténganse unidos, soportense unos a los otros, amense unos a los otros, pongan todas las cartas sobre la mesa. Sé más cada cual, cuál es su objetivo en el trabajo. O sea, el zapatero a sus zapatos. Deja que el manager haga de manager, deja que el director haga de director, deja que el productor haga de productor, que el vestuorista haga de vestuorista, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de irme, quiero hacerme una pregunta. ¿Cómo están con el crédito? Bueno, hasta ahora bien, bien. ¿Cuánto? Bien, bien. ¿Qué cosa es bien? No, no, no. ¿Qué cosa es bien para usted? Sí, va a ver. Oye, tú le preguntas un tipo, ¿cómo está con el crédito? No hay, si no estoy embarcado. No, no, no. ¿Todo el mundo está bien? Normal. Ya la jevita que te está viendo sabe que tú no trabajas con crédito. A ver, ¿cuánto tienes tu crédito? 720. Este tipo está bien. ¿Y tú? 750. Si seguimos traiendo gente así aquí, no vale la pena esto. Bueno, hay que traer gente callada con el crédito. Bueno, pues siga el ejemplo de estos chicos. Y si usted no puede tener un crédito como el de ellos, pues eso no es un problema. Trabaja con crédito 786, que son los números uno de reparación de crédito en todos los Estados Unidos. Con un único pago de 4.99, resuelve tu problema si se te cae el crédito. Sí, se cae otra cosa, el problema. No te preocupes, con un buen crédito resuelve todo lo demás. Lo que se caiga se le bota con un buen crédito. Llámalos, mi gente, y no te vas a repetir porque el crédito 786 te hace la vida más fácil. Otra pregunta que quería hacer, ¿qué te falta a ti para sonreír como él? Una sonrisa. Una sonrisa. ¿Con quién te hiciste la sonrisa? Está permitido porque es en mano de uno de nuestros socios de crédito 786, pero yo te tengo que recomendar a Denton Designs. Viene pronto. Pasa por ahí para que... Mira el hombre, fíjate, yo tengo más bravo y él todo el tiempo riéndose. No, pero igual esta gente tiene una sonrisa en talla. Lo único que, coño, tiene que emparejarse por ahí. Bueno, mi gente, los quiero mucho. Recuerda que si tienen algún problema legal, tienen que contratarnos a esta abogada, Lila Santos. Y si quieres poner cortina, pues, Horizon Blyce es el número uno. Y si quieres comprar una casa, pues cuenta con Golpen Group. Bueno, casita de oro, la joyería número uno de toda la Florida para lo que se trata de prendas. Estos chamaquitos los veo que no están muy emprendados. Bien, vamos a hablar de la pinta. ¿Cómo es la pinta? ¿Vienen pop o vienen repa? No, Marcio, es decir, repa no, coño. Repa no, anchito, anchito. Vienen, los veo pop, los veo pop. Un poquitico más pop. Me gusta la pinta de los chamacos. Bueno, mi gente, yo quiero que escuchar un poquito más de música de estos chicos. Recuerden que cada martes y cada jueves vamos a estar en vivo a partir de las 8 de la noche. Así que llega la bola que estamos saliendo por una nueva plataforma, ILOVE786TV. Síganlo en Instagram, síganlo en Facebook y, por supuesto, en su canal de YouTube. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me dijeron que iban a salir el 16 de julio, viernes, 16 de julio, perdón. Van a estar saliendo con un nuevo tema. Sigan esto, muchachos. Déjenle un comentario. No se despida del show. Cuando se despida, por favor, haga su trabajo. Así como nosotros hacemos el nuestro. Para apoyar y hacer que nuestra comunidad, nuestra música, nuestros artistas, lleguen a un nivel más alto. No somos menos que los demás. De hecho, somos más que ellos. Lo único es que todavía no lo creemos. Así que déjenle un comentario, comparte su música, déjenle una crítica constructiva y apoye a los suyos. Que nosotros somos cubanos y nadie nos va a apoyar si no somos nosotros mismos. ¡No, mamá! Bien, la pregunta que quería hacerle antes de irme. Aquí yo tengo entrevista a San Iglesias y el Mena, pero ustedes se hacen llamar diferente. El Mena y el... ¿Cómo es? San. El Mena y el San. ¿O el San y el Mena? No hay problema. El Mena y el San o el San y el Mena. Sí, nada. No hay problema. Da igual. Hay que definir eso porque la gente se va a confundir. No, pero somos hermanos, no importa. No importa cómo te entres. El problema es que... El problema es que... El problema es que llegue a su objetivo. Bueno, mi gente, los quiero mucho. Esta es la segunda temporada de Show de Mis Volores y estoy contentísimo de haber pasado un ratito con estos súper talentosos chicos. Y me voy a despedir con la música de El San y El Mena. Nos vemos en la próxima aventura. Bye. Másame, todas las noches yo darte, como la última vez que yo te penetré, ojalá pudiera detener el tiempo para que no pases, a tener este desnudo y está haciéndote lo que tú a mí me haces. Todas las mañanas sea hoy, y pasado sea hoy, pa' no tener que acordarme cuando te doy. Siempre quiero que tú estés, mami, nunca soltarte. Todas las mañanas sea hoy, y pasado sea hoy, pa' no tener que acordarme cuando te doy. Yo siempre quiero que tú estés, mami, nunca soltarte. Mena. Mensa. Iglesias. Jerry. Mena. 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 Mena.